Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, será el próximo 18 de junio cuando el candidato presidencial de la coalición, juntos haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, visite Sonora para realizar el acto de cierre de campaña. Jorge Tadey Bringas, coordinador de la campaña de López Obrador en Sonora, dijo que el contendiente ha sido el único que ha recorrido Sonora de entre los aspirantes a la presidencia de la República. Añadió que la visita se da en un contexto ganador tanto a nivel nacional como local para el candidato rumbo a las elecciones del 1 de julio. Se prevé que Andrés Manuel se reúna con militantes y simpatizantes el próximo 18 de junio a la 1 horas en las instalaciones del Expo Forum. Tadey Bringas dijo que esperan llenar el lugar, por lo que al exterior colocarán pantallas para quienes por cuestión de capacidad del recinto no logren acceder. EXPAGVJUN-2018 calificar la nota, cero rating, yo expreso. Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.